El pigmeo titi, clase de animal, es un animal mamífero. Tamaño y peso mide hasta 136 milímetros de altura. El macho llega a pesar un cien y diecinueve gramos, lugar donde vive sudeste de América. Alimentación, jugas de frutas y insectos especialmente de arbol sabia. Otros datos, vive unos doce años. El pigmeo titi es el pequeño mono o escala desde 14 a 16 centímetros. Tu poder visitar Juni y Pedro en la Oakland Zoo. Gracias para observar.